Bien, amigos y amigas, qué bueno, por fin, hoy es el estreno de Politiqueando RD. Gracias a ustedes, gracias a Dios, hoy iniciamos. Ana Bela Alberto, ¿cómo tú estás? Todo muy bien, feliz, agradecida de que me tomaran en cuenta para poder compartir con ustedes en Politiqueando RD y a toda la gente que ha estado esperando este estreno. Señor, yo creo que un inicio como el que tenemos hoy es difícil tenerlo en cualquier programa. Estamos de lujo, una bienvenida de lujo con una persona que a mí en lo particular se me hará un poco difícil cuestionarla. ¿Sí te vas a votar del PLD? Sí. Hoy se te vota. Pero yo sentí un reguncio, pero hoy se te vota. Claro, es una vergüenza, es una vergüenza por una parte del PLD. ¿De verdad? No tenemos ni eso. Ay, Dios mío. Nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia de la alcaldesa Carolina Mejía, más que una alcaldesa, un ser humano especial. Ay, gracias, Ana Bela. Muy bienvenida, Carolina. Gracias, qué bueno estar aquí. Conocido conmigo, qué bella, ¿verdad? Sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, me la veo en persona realmente y se lo decía, o sea, se ve muy bien físicamente, delgada, bella, muy bien. Gracias, señores. Qué bueno, qué bueno. Esos son los ojos del cariño. Y qué bueno estar aquí. Hay que darle gracias a Dios por estos espacios. Nosotros somos, y todos nos describen, que nos gusta la pelota, lógicamente nuestra música, que somos un pueblo de gente alegre, de gente trabajadora, y como nos gusta la política también. Y yo creo que de lo más lindo que tenemos es esa diversidad de respetarnos y apoyarnos independientemente de los colores partidarios. Y yo promuevo eso en el espacio donde trabajo con mis regidores y regidoras del Distrito Nacional que yo digo y me atrevo a decir que ellos pueden dar fe y testimonio de que nosotros tenemos una relación donde el objetivo es el ciudadano, la ciudad de Santo Domingo, y que eso es lo que nos vincula y lo que nos une. Creo que la política te da la oportunidad de hacer cosas para construir soluciones, buenas relaciones. Si es para destruir, en esa parte, yo nunca participaría. Así que no me van a votar el PLD. Muy bien. Ah, por favor. No tienen por qué, no tienen por qué. Estamos en un año preelectoral. Sí. Ya por ahí todo el mundo está pensando qué es lo que va a hacer, gente que ya quiere irse como diputado, como regidor. Carolina Mejía, ¿va a repetir o la veremos en otro puesto? Mira, es una decisión que yo no he tomado aún. Yo soy en eso como muy cuidadosa de no estar asegurando cosas de las que yo misma no estoy segura, por diversas razones. Y lo que sí, digamos, no permito es distraerme de mi objetivo, que es trabajar la cantidad de proyectos y de obras que tengo en favor de la ciudad y de nuestra gente. Entonces yo sigo enfocada ahí. Llegará su momento en el que esa decisión habrá que tomarse y por el momento no la he tomado. ¿Los rumores hablan de la vicepresidencia? Esas son decisiones. Eso necesito con Raquel ahí. Ay, ya me ha querido decir. Déjame decirte. No, 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 no. Déjame decirte, como le dije a Raquel, yo que... Que no se asustara, que usted no le vas a coger. No, 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 no. Quizás ustedes no lo saben, pero la relación... Raquel está muy vinculada a nosotros como familia. El papá de Raquel, que en paz descanse. Don Leo era una persona muy querida, muy amiga de mi papá. Y Raquel hace muchos años trabajaba, nos colaboraba desde el sector externo en Santiago y ha estado siempre muy activa. Pero es una persona con la que tenemos una vinculación muy estrecha. Es una mujer maravillosa. Y yo como perremeísta, pero también como ciudadana, me siento sumamente satisfecha con el trabajo que ella ha realizado como vicepresidenta. Yo siempre voy a estar del lado de la verdad, de ser sincera, y yo no podría ocultar lo bien que me hace sentir tener a Raquel Peña como vicepresidenta. Sigue la alcaldesa del Distrito Nacional con la bandera de la reelección, como inició usted. ¿Del presidente Abinadeo? Sí, Abinadeo. Uy, sí, claro. Yo, en círculos íntimos, digo que me fascina en su momento, pues la gente sabe que lo hice público desde hace un tiempo. Me fascina hacer el rostro de esa reelección. Le decía a una persona con la que estaba reunida hace un momentico que sentarse a hablar con el presidente Abinadeo, escucharlo, ver el nivel de compromiso que tiene, hace que uno se sienta también más comprometido. Porque es un hombre que está trabajando. Yo quisiera decir, como dice mi papá, debe dar su descansadita de vez en cuando. Pero es tanto lo que trabaja y lo que se empeña y lo que disfruta. Así lo siente la ciudadanía, alcaldesa. Así lo siente. Mira, yo entiendo que sí. A juzgar por las encuestas y de las propias encuestas, yo te diría que sí. Pero una cosa es esa percepción que uno tiene. Y yo cuido mucho de no ser sesgada. Y trato de no serla, trato de ser siempre objetiva. Y yo lo siento así. Pero más allá de sentirlo, yo creo mucho en la base científica, en las encuestas, en la data. Y eso es lo que también dicen esos números. La gente se siente contenta con el trabajo que el presidente de la derecha siente. Por cierto, vi una data que la puso muy bien a usted. A nivel de la región. Muchas gracias, sí. Yo también la vi. Me sentí también muy bien. Bien. Carolina. Al principio, cuando se estaba en la elaboración de las candidaturas a la alcaldía, se dijo que parte del triunfo, que el triunfo realmente tuyo, vino a un acuerdo Hipólito y Danilo. Luego me he visto que Danilo y Hipólito son canchanchanes, nada más le faltan bautizarte a ti. Pasé, compadre. Pasé, compadre. Se pone malito Danilo. Ahí va Hipólito a visitar. Está malito, negro. Está malito. No, que tengo COVID. Y se juntan y se ven. Dino la verdad. ¿Es cierto? Primero se hizo un acuerdo Hipólito-Danilo para que tú fueras alcaldesa. No, no. Mira, la realidad de eso yo creo que la hemos, quizás la has escuchado antes. El hombre es él y sus circunstancias. Nosotros teníamos aquí en la ciudad un compañero que hizo un gran trabajo en la gestión anterior y decidió ya para finales de noviembre que no se presentaría nuevamente. Y ahí surgió que en ese momento nuestro candidato, nuestro candidato, hizo, verdad, evaluó, digamos, nos sentamos y evaluamos una cantidad de compañeros y de compañeras valiosos que tenemos en el PRM y cuáles roles podíamos cada uno asumir procurando el triunfo, tanto en febrero como en mayo, que era lo que estaba, verdad, planteado. Y de ahí surgió que, bueno, habían otros, porque el PRM no es solamente Carolina. Y de ahí se decidió y dijo, bueno, mira, lo que vemos es la posibilidad tuya para esta candidatura, de fulana para acá, de fulano para allá. Y ahí se toma una decisión, pero eso no viene de un acuerdo fuera de nuestra institución. ¿Qué encontró Carolina Mejía en el ayuntamiento ese primer día a nivel económico? Mira, lo primero es, recuerden que nosotros asumimos, en medio de la pandemia, con una incertidumbre enorme, enorme. Yo me puse el otro día a pensar en esos días y yo decía, wow, por eso es tan importante creer en Dios. Porque hay ciertos momentos en nuestras vidas donde no somos capaces de ver con claridad el futuro, ni siquiera el corto plazo, ni siquiera planificarlo, señores. Yo venía con una propuesta de gobierno municipal pensada sin nunca haber contemplado esa posibilidad de la pandemia. Entonces, rápidamente adaptarnos a lo que el día a día te permitía. Esa es la realidad. Entonces, fueron condiciones tan particulares porque un día te decían, mira, debemos usar guantes. Yo recuerdo que cuando mi esposo iba al supermercado, aquello parecía, cuando, mira, con unos trajes, venía, ¿verdad? Con los yaques, con la cachucha y la mascarilla, con los guantes. Llegaban las fundas y había que agarrar con cloro y paño para pasarle a cada uno de los... Y desnudarse en la puerta. Señores, imagínate a Abel. Como los japoneses, dejar los zapatos en la puerta. Cuando a mí me tocó empezar con mi trabajo, que estábamos todos llamados, o sea, las autoridades sanitarias mundialmente llamaban a que nos quedáramos en nuestros hogares. Pero a mí me tocaba, por mi responsabilidad, pues trabajar donde en la calle. Entonces, yo era así como una cosa. Yo recuerdo esos ojitos de mis hijos. Ellos en la casa, ¿verdad? Cuidándose. Y mamá venía con un posible foco infeccioso. Yo a veces decía, Dios mío, ahorita me van a prohibir la entrada. Pero Carolina, ¿qué encontraste? Mira, como te digo, la particularidad de la pandemia, lo que encontré incluso de proyectos a realizarse, también se detuvieron. Porque había una serie de proyectos y especialmente una serie de construcciones. Tú tuviste que tapar las cosas que el maco que él tenía. Y eso fue lo único que le hizo poner, vaya. No, 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 no. Tú sabes de una parte económica que salvó la alcaldía. Tú tuviste que tapar los macos que él tenía. No, 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 no. Déjame decirte. Nosotros, por ejemplo, ahí, la tesorera de la gestión pasada, que es la actual directora de mi despacho, y la presidenta del Comité de Compras y Contrataciones, que es doña Pastora Méndez, es una mujer que yo digo que donde está doña Pastora, yo creo que hay una muestra palpable de la voluntad de que las cosas marchen como deben de marchar. Tú ves. No de manera, no, no, como deben de marchar. Entonces, ¿ahí qué había? Bueno, nosotros teníamos desde hace años, décadas, unas deudas por concepto de aseo millonarias. Sí. Unas deudas inmensas. Y yo tuve la oportunidad de, en paralelo durante esos primeros meses, poder trabajar con los prestadores de ese servicio y lograr también con el apoyo del presidente mismo, Hacienda y una serie de operaciones que pudimos hacer, lograr un impacto positivo para la ciudad de un saldo de 522 millones de pesos que liberó a la ciudad de una deuda de aseo de toda una vida y generar unos ahorros por alrededor de 425 millones. Dice que se libró el ayuntamiento de pagar 500 y pico de millones de pesos. O sea, fue el impacto total. Perdón, el relacionador público. No. Dice que la alcaldesa hable porque él es relacionador público. El impacto total. El impacto total fue alrededor de 950 millones, pero nosotros recibimos que pudimos llevar a deuda pública 252. Digamos que entonces tú neteas y fue de 700 y tantos millones. Un trabajo fundamental. ¿Qué fue importante a partir de ahí? Que los términos sobre los cuales nosotros pagamos los desechos a los contratistas cambió. La base de negociación es diferente. Ya nosotros no pagamos por tonelada, sino por espacios limpios. Eso nos ha permitido que lo que se paga mensualmente a esos prestadores no queda deuda pendiente, que era lo que sucedía en el pasado. Que no era, como era por tonelada, siempre quedaban remanentes de lo que nosotros por liquidez podíamos pagar y entonces se iban acumulando. Y se acumularon hasta esos niveles que hemos dicho. O sea, que ha sido realmente importantísimo esa gestión, sobre todo para los años próximos y el cambio de una forma contratada que es mucho más beneficiosa para la ciudad. Dentro de las promesas de campaña, usted dijo que le atrapó la pandemia, ¿cierto? Pero yo recuerdo que dentro de las entrevistas que le hicieron, incluso con jóvenes de comunicación de INTEC, usted habló de hacer una alianza público-privada para apoyar a las mujeres que se vieran en una situación de agresión, de violencia y que le iba a pagar el acto de algo así a esas mujeres cuando decidieran ir a denunciar a esa persona, su pareja en este caso. Lo googleó, lo googleó. Entonces, no porque esas son cosas que a mí me llaman la atención, porque tú sabes que yo siempre he trabajado en contra de la violencia. Sí, porque ni Carolina se acuerda de eso. No, 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 sí me acuerdo. Fue una invitación que me hicieron, justamente como ella dice, los estudiantes de INTEC, y fue un intercambio súper enriquecedor, súper enriquecedor. ¿Se le dio el cacajo a las mujeres? ¿Se le dio lo cual? Déjame decirte, nosotros hemos hecho... ¿Qué hay que resaltar? Cuando uno tiene un gobierno central, hermano del gobierno municipal, el trabajo interinstitucional se hace de forma mucho más fácil, porque antes, si la alcaldía quería hacer algo exclusivo en esa línea, no necesariamente contaba con la institución, con el ministerio, con las propias instituciones que trabajan el tema, y en el caso nuestro, nosotros hemos tenido la dicha... Que no es atribución tampoco. Eso fue algo que usted decidió. Correcto, correcto. Con una problemática. Y déjame decirte, y así como eso, tenemos muchos otros casos. Yo no soy una autoridad sanitaria, más sin embargo nosotros hacemos operativos médicos, con frecuencia yo te diría que en promedio quizás tres al mes, tú ves. O sea que fuera de lo que es por ley, las competencias nuestras, Anabel, yo digo mucho, que fuera de mis competencias, y más aún, como te decía, con un gobierno central, hermano, todo lo que de alguna manera impacte al ciudadano y le preocupe, entonces a mí me incumbe. Alcaldesa, alcaldesa, un 100 para el presidente, según la evaluación que usted hace. O sea, los ministros se llevan ese 100. Estos ministros que tiene Luis Abinadera a su lado, con honestidad. Yo creo que hay muchos servidores que son, Emilio, muy eficientes, y hay otros que tienen la oportunidad de hacer un mejor trabajo. Creo que hay... ¿Pero cuándo? ¿Con arrancar uno? No, 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 porque el presidente también, déjeme decir, el presidente es un hombre que da seguimiento y está encima de detalles. Eso es de las cosas que sorprende también. No solamente su capacidad de trabajo, sino que él sigue cada institución, y yo realmente confío en que cuando él considere pertinente hacer cualquier mejora, pues sin duda que la hace. El expresidente de la República, Danilo Medina, dijo que el gobierno de ustedes es un gobierno de pico y pala y poca tijera, que ustedes nada más inician Picasso, Picasso, y no se ve que termina ninguna obra. Él que es un consentido de este gobierno, que todos sabemos, protegido, ¿verdad? No, no, protegido no es como eso. Contegido, consentido. No. Bien, y por eso. Íntimo de su padre. Sí, un consentido. Cualquier cosa. Y por eso mete la mano y dice, no me lo toquen al hombre, déjame lo vuelto aquí. No tanto como íntimo. Déjame decirte que en el caso... Pero él es un enllave de este gobierno. Pero déjame decirte, déjame decirte. Pero es cierto, no, pero perdón, es cierto eso, que ustedes son solamente un gobierno que anuncia obra, inaugura, empieza obra, dicen que van a hacer obra, y no acaban de ejecutar. Déjame decirte, yo puedo dar testimonio, no solamente de lo que el presidente y las demás instituciones hacen a nivel nacional, pero aquí en Santo Domingo. Nosotros tenemos prácticamente en unos meses culminando una obra importante que es el paseo marítimo, el malecón. Esa fase nueva, espectacular, donde estamos trabajando no solamente la intervención y la recuperación de la parte de las aceras y de los paseos y de la pista y de la iluminación, señores, con unas lámparas solares tremendas, intercaladas con sus cámaras. Te digo eso y te digo cómo le hemos dado el desarrollo de la recuperación de la París y su entorno. El jueves intervenimos ya la tercera fase de la París también y los 125 parques intervenidos aquí. Y la Laguna de Fernández, que ustedes saben la situación tan seria, 25 años sin intervenirse, uno de los espacios de más importancia para la escorrentía de aguas aquí en la ciudad. Hay una cantidad enorme de obras que se vienen realizando. O sea, Danilo Diparatió. Yo te voy a decir una cosa. Para ti, Danilo Diparatió. Yo le voy a decirte, Manolo, yo no tengo que referirme a nadie porque yo no tengo que descalificar ni desmentir lo que él dice o no. Yo siempre voy a hablar de las cosas que hacemos y de cómo vamos avanzando. Y yo no me distraigo porque de lo maravilloso que tiene este país y por lo que yo me siento tan contenta de pertenecer al partido que pertenezco, es del fortalecimiento que la democracia ha tenido en estos años. ¿Por qué? Porque tú sabes que se estaban dando ciertas cosas que a uno lo ponían a pensar en que se sentía frágil nuestra institucionalidad y que ha habido ciertos asuntos que han cuestionado en su momento esa institucionalidad democrática. Nosotros en la medida en que fortalecemos nuestras instituciones, en que respetamos nuestras normas, en que cuidamos los procesos, en que respetamos los poderes, somos más fuertes. Entonces, yo no me distraigo con eso. Yo sí te puedo decir del trabajo que realizamos, del trabajo que hemos realizado respetando los poderes. Eso hay que respetarlo. Alcaldesa, simple alcaldesa. Vamos a darle una puntuación del 1 al 10. Justicia. ¿Qué puntuación a usted le da en estos momentos? Vamos a hacerlo simple. No, Emilio. No, no. No, porque déjame decirte. Yo le puedo decir a mi condición de abogado, yo le doy un 8 porque la transformación que ha tenido, yo he dicho que en los países que funciona la justicia, funciona todo. Sí. ¿Entiendes? Y nosotros hemos avanzado mucho a nivel de justicia en República Dominicana. Desde un ministerio público independiente, para mí un 8. ¿Qué falta? Eso es un proceso de adaptación. Ahora, inseguridad en República Dominicana. ¿Qué usted le daría, alcaldesa? Mira, tenemos mucha oportunidad. ¿Cómo un velo uno? No, 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 pero se ha avanzado, se ha avanzado, se ha avanzado, el tema del ministerio, el propio director general de la policía, se han hecho y se siguen haciendo correctivos que eran importantes. Señores, recuerden que los cambios, especialmente esos que forman parte de nuestra cultura, modificar esos hábitos que tenemos cuesta tiempo, porque son cosas que la gente asimila. Y poco a poco se van cambiando. El otro día escuchaba yo justamente al presidente hablar de un tema y decía, esto es cuando uno asume una gestión de gobierno, asume la propia y la de otros. Sí, sí. Y los cambios toman tiempo. Lo que tenemos todos, los que somos servidores públicos, debemos tener el compromiso de continuar con esas políticas, iniciadas por otros, pero que merecen la pena para tener un mejor país. Todo el mundo sabe que cuando se estaban elecciones, la familia Salcedo, en pleno, se juramentaron en el PRM. Todo el mundo, como es lógico, familia mía, familia mía, todo el mundo, hasta yo esperé, vamos a ver. Todo el mundo esperaba, obviamente, o la familia Salcedo, como tal, no esperaba que un apoyo de ese tipo iba a ser realmente refrendado por uno que otro puesto público para Roberto Salcedo. No, 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 pero es lógico. Nadie apoya por nada. Él no iba a tirarse a apoyar y queda, pues va a apoyar por apoyar. ¿Y el país dónde queda Manolo? Y sin embargo también suena mucho. Pero tú sabes que yo difiero de Manolo en ese sentido. Yo creo que don Roberto, yo creo que don Roberto es un hombre. Está retando todavía. Y en el caso también de Roberto Ángel Salcedo, que sigue retando. Nada más se oye rumores, lo van a nombrar en tal sitio, lo van a nombrar. Me quiere indotel. ¿Qué pasa que no nombran ni a Roberto? ¿A dónde indotel? Yo te puedo, yo te puedo, mira Manolo, yo te puedo. Se ha hablado de Robertico y de Roberto Salcedo Párez. De la senadora del público de esa familia. Sí, pero se ha hablado de ellos, se ha dicho algo de ellos. En el caso de Robertico es un compañero nuevo de la dirección ejecutiva del partido. Nuevo, ¿qué? Sí, sí, es un compañero nuevo de él. Una buena adquisición. Sí, una adquisición. Eso dijo Faride, sí. No está contenta con él. Y es, no, 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 no. Ella no lo quiere, nunca lo ha querido. No, bueno, pero por Dios. No, Faride no lo quiere. Pero está muy bien en la decisión de ella. Lo que te iba a decir es, lo que te iba a decir es que no se puede reducir la labor de una persona, por ejemplo, como don Roberto, que le ha servido durante tantos años al país a un interés particular y ni mucho menos personal. Yo creo que no. Yo creo que don Roberto, sencillamente como cualquier ciudadano preocupado y como te digo, como un ex servidor público, pues tiene el mejor criterio y entiende, bueno, mira, lo que le conviene al país es esto. Y no creo que detrás de eso necesariamente haya ningún interés. No, él no, él no, no, no. Pero el presidente no tiene planeado, no te ha dicho. No, no, no. Estoy pensando a Roberto, padre, para tal sitio y al hijo para tal sitio. No te ha dicho. No, no, no. No se ha hablado de eso. Y Roberto es un legítimo servidor público. Se quedan afuera. Se quedan afuera. Así es. ¿Cómo así, Manolo? Sí, no quedan más afuera. No. No, no quedan más afuera. No, lo que te quiero decir es que son personas que no circunscriben su accionar a un interés particular. A un interés particular, eso creo yo. Tú estás pensando sobre la base de ti, Manolo, eso. Carolina, ¿cuál es el parecer suyo con relación a un diputado, Miguel Gutiérrez, quien fue detenido por narcotráfico en Miami? Es un proceso que está judicializado y como decía Emilio, en esos temas, la justicia, que es un poder independiente, pues deberá pronunciarse y emitir una sentencia en ese aspecto. Ustedes que son de Santiago, ustedes fueron amigos, se conocen, hablaron. No, no, la verdad. Sabían en la campaña en qué estaba él. El más votado de Santiago. Sí. No, no, no. Lo que sí te digo que es un aspecto que el Poder Judicial, pues sin duda... Está haciendo su trabajo de manera independiente. Tiene que... Pero desde hace rato... Están esperando una sentencia. Están esperando una sentencia y como él intentó suicidarse, en dos ocasiones fue declarado incompetente. Pero tengo entendido que sigue siendo diputado. Sí. Sigue cobrando. No, no está cobrando. No, no está cobrando. No está cobrando. Se le retuvo el dinero. Sí. Hasta que pase algo realmente con la sentencia. Pero esos son aspectos, como yo les digo, la institucionalidad se refiere y ese fortalecimiento a que cada institución trabaje según sus competencias de la manera adecuada. ¿Se puede decir, Carolina, que el titular, el presidente, no interfiere en el Poder Judicial en estos momentos, como se hacía anteriormente? Bueno, yo no quiero... Yo, el como se hacía anteriormente, lo saco de esta respuesta y te digo que el presidente Abinader no interfiere. ¿Demasiado qué? Demasiado diplomática. Mire la cara, Carolina. Carolina es excesivamente diplomática. ¿Verdad? Diplomática no es. Es excesivamente diplomática. O sea, no es verdad. Si eres tú, te doy un derrame. ¿Qué no es la verdad? No es verdad. Para ella todo está bien, color de rosa, la oposición es bonita. Ramón y Guido le hacen un ruido... Déjame decirte. Ramón y Guido le hacen un ruido interesante al partido. ¿Se ha contemplado la posibilidad de incluirlo en el gobierno o de apartarlo del partido? ¿Qué se ha pensado con ello? Lo que pasa, Manolo, ahí hay muchas de tus inquietudes que tienen que ser necesariamente respondidas por el presidente. Y yo no soy vocera del presidente. Sí. Yo puedo hablarte por mí. No, no, aprovechando que usted está aquí. Entonces, por eso, entonces yo, pero yo no te voy a dar nunca una respuesta que está llamada que la dé el presidente. No, está bien. Tú ve. Háganos esa diligencia. Ok, en el caso tuyo, en el caso tuyo, tu parecer sobre Guido y Ramón Alburquerque con respecto al gobierno. Ellos pertenecen al PRM y cada vez que hablan, hablan más. Pero yo les decía, pero yo les decía, yo les decía ahorita. Espérense, que ellos son la principal oposición del gobierno. Perfecto. Siendo parte de mi oposición. Pero permítame relacionado al público, permítame que ella me responda. Es difícil, es difícil aquí. No, para nada, señor, pero aquí estamos conversando. No, es un diálogo, es un diálogo. Yo te decía ahorita que de las cosas maravillosas que nosotros tenemos como país es nuestra democracia. Sí. Y cómo tú te imaginas que a nadie se le pueda coartar su derecho de expresión. Nosotros estamos aquí hablando de todo. Tú estás hablando de todo lo que tú quieres. Ana, me comenta lo que ella entienda. Emilio también. Y yo respondo lo que yo entiendo que debo de responder. Entonces, claro que don Ramón y claro que Guido tienen el derecho de expresarse como ellos entiendan. ¿Y por qué nosotros tenemos que coartar ese derecho? No, no, no. Yo pregunto. ¿Qué se ha pensado? El presidente se ha pasado la mano por la cara. Pablo Ramón. ¿Cómo es? Pablo Lido. Eso entulbia. Cuando uno entulbia, le pica la cara. Tú sabes lo que pasa. Yo no veo todo lo contrario. Yo soy tan realista que yo dista mucho el que yo vea las cosas todo a color de rosa. Sí, soy una mujer de fe. Lo que quiere decir que tengo la confianza. Esperanza. Y sobre todo, sobre todo, soy resiliente. Ah, ok. Sí, porque continuamente uno se encuentra obstáculos. Hay situaciones que a uno le preocupan, que uno tiene que ocuparse. Y uno se siente que tiene que sacar de abajo y uno saca. Y si se cae, se levanta. Eso lo hace Dios. Correcto. Entonces, eso no es ver las cosas color de rosa. Carolina le quitó el protocolo a la política con la forma de vestir, el manejo, el hacer, el tú a tú con la persona. Le quitó, Carolina. Mira, yo sencillamente soy yo. Y cuando me corresponde estar formalmente en algún evento, eso lo cumplo religiosamente. Pero mi trabajo me permite andar en mi versión original. Carolina, para también uno de los superiores partidos, nosotros lo veíamos distante del ciudadano común. Es decir, siempre habló Mojica de que el gobernante tiene que parecerse a quien gobierna. Y no veíamos eso anteriormente. Entonces vemos una mujer en usted que se ha pegado una guagua en poloché, que agarra y se bebe un coco de agua. ¿Pero es para las calles trabaja que va? Dime, ¿es para las calles trabaja que tú querías de casa? ¿Y eso tú lo veías anteriormente? No, no, no. Lo que pasa es que en el hombre es diferente. Porque Roberto, por ejemplo, no, te voy a decir una cosa. Porque no pueden acabar Roberto, porque Roberto es un trabajador. No, nosotros ya hemos hablado de Roberto. Por si acaso. Roberto, por ejemplo, él salía con su ropita y ellos tienen unos chalequitos, que es muy de lo político, unos chalequitos que no se lo graban. Los peñaditos porque no pegamos. Es decir, unos chalequitos que con eso era que salía. Pero acuérdate que la campaña de... Jackie y Tichel Poldet. De Pacheco, Rolón 24 horas. ¿No te acuerdas de esa campaña? Que le pusieron 24 horas sirviéndote con su camisa remangada, que le pusieron el Rolón. Señor, qué buena memoria. Sí, para que vea, para que vea. Carolina, del gobierno de tu papá, ¿tú no te jartaste en un momento? ¿Pero y cómo? ¿Te sentiste orgullosa? ¿Te avergüenza hoy de ese gobierno que empezó un dos años bien y al final fue un desastre? ¿Luces y sombras? ¿Relacionador? Sí, sí, sí. Permítame, relacionador. ¿Cómo es algo? Permítame, que ya estaba tú el día ella, pero ya se recuperó. Ahora tengo yo que volver a meterle más veneno a la pregunta. Ahora voy a tener yo que envenenar la pregunta. ¿Cómo vivieron ustedes esos momentos difíciles de esos dos últimos años desastrosos del gobierno de tu papá? Es que tú no tienes razón. Desastrosos no fueron, no para nada. No fueron. Fueron dos años que luego de tomar decisiones trascendentales, importantes y valiosas para el destino de este país, pues hubo una serie de consecuencias y ese costo político, cuando se tomaron esas decisiones, se sabía que se iba a pagar. Eso es una realidad. Ahora, gracias a la responsabilidad del presidente Mejía, de sus ejecutorias, nosotros años después fuimos reconocidos por la Asociación de Bancos de aquí, de la República Dominicana, que eso permitió que nuestro sistema financiero exhiba la fortaleza que exhibe hoy. Entonces, siempre me sentí, me he sentido y me sentiré sumamente honrada, complacida de la gestión, del trabajo y sobre todo de lo que es Hipólito Mejía. El manejo público de tu padre, esa forma destemplada de hablar, esa forma tan exageradamente atípica de hablar y responder y reaccionar. ¿Cómo te hace sentir? Mira, no hay cosa más bella que un ser humano que muestre lo que es. Un hombre de ya 80 años, un poco más, que no ha negociado nunca con ese estilo, que no le interesó eso que ustedes conocen tanto, que es la comunicación, manejarla de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia. Eso fue su decisión. Él decidió y ha decidido mantener esa autenticidad y eso es hermoso. Cada quien decide cómo hacerlo. Yo te diría que con nosotros cuatro, los cuatro hijos de mi papá y mi mamá, que tenemos una combinación de ambos, cada uno decide de qué manera uno se desenvuelve. Y unos podemos ser más prudentes o menos. Siempre que seamos auténticos, siempre que seamos personas íntegras, nosotros le aportamos a lo que este país necesita. Y el presidente Mejía le ha aportado justamente eso. Su mamá en un momento determinado en el cual el país se solidarizó con ustedes completamente, completamente. Dijo, su hermano dijo, Ramón Mejía dijo, que su mamá nunca tuvo la oportunidad de conocer marcas. Ese discurso a mí me marcó en lo personal. Que su mamá fue una mujer muy simple, una mujer llana, de que no le interesó nunca los protocolos ni las comodidades que daba el Estado. Entonces, se puede decir que Carolina tiene ese carisma de su padre y la humildad de la mamá en cuanto al manejo del día a día. Ella no salió a su papá. Es muy diferente. Ella tiene un carisma del papá. Muy diferente. Como yo le estaba diciendo a Manolo ahorita, los hijos somos una combinación de los padres. Genéticamente tenemos de uno y de otro. Yo creo que nosotros cuatro, nosotros los cuatro somos totalmente diferentes. O sea, incluso en mi casa, la única que trabaja en temas de servicio público soy yo. A los demás no les gusta. Ni nunca les ha gustado tampoco. ¿Qué tenemos todos? Los principios y los valores con los que nos formaron. Un papá y una mamá que se ocuparon de nosotros, de educarnos, de educarnos en bien. Presentes, mi papá y mi mamá, a pesar de las obligaciones desde hace años cuando él fue secretario de Agricultura, siempre había tiempo para las cosas importantes que era la familia. Muy bien. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros recibimos en nuestro hogar nos ha enseñado a ser buenos seres humanos, buenos ciudadanos y a mí de manera particular es lo que me permite ser la servidora pública que soy. El presidente de la república dijo en unas declaraciones que como cosa extraña, dice el caramba, pero ahora el dinero rinde, ahora como que el dinero da para hacer más cosas, pero ahora se toma más préstamos que nunca. Hasta para comprar un chicle, aquí se coge un préstamo. El nivel de endeudamiento del país. Lo que se criticó antes se está haciendo ahora. Pero mucho más, pero un poco más. Mira, no, Manolo, tú tienes que ser un poco, hay que, acuérdense que uno tiene que entender las cosas en su realidad. Y el otro día escuché que el ministro de Hacienda daba las explicaciones de cuál fue el costo de la pandemia para la República Dominicana. Entonces, hay una serie de aspectos que como tú no eres mezquino, no puedes dejar de reconocer que han incidido en el esquema de lo que se han tomado de préstamos y los conceptos. La justificación de los préstamos. Claro, pero fuera de eso hay que también ver las demás variables macroeconómicas. Y en ese aspecto, el nivel de endeudamiento, el porcentaje de ese endeudamiento del Producto Interno Bruto y todas las cifras que el ministro en estos últimos días ha estado dando declaraciones, las mismas calificadoras de riesgo, como nos están calificando actualmente, mejor que en el pasado, son indicadores de que lo que hay, pues demuestra que hay una disciplina ¿Quién entiende, Carolina, que hay que trabajar verdaderamente, Carolina? Que usted sea justa y diga, verdaderamente, Emilio, yo pienso que tiene una debilidad y esto lo vamos a trabajar. Pero el gobierno, tú dices. En las oportunidades que tenemos, ese aspecto del tema de lo que ya se empezó, porque yo por eso te decía, no, es que se han dado una serie de pasos encaminados a mejorar, por ejemplo, el aspecto de la seguridad. ¿Qué cosas nosotros debemos dematerializar para mejorar aspectos? Quintar a Chubaca, es lo primero. No, imposible, mira. ¿Cómo es? Quintar a Chubaca, es lo primero que hay que materializar. Tenemos que seguir trabajando con el tema de la iluminación. Sí. La iluminación es un aspecto que Dios mediante... Pero eso en el caso suyo, en el gobierno municipal, en el gobierno central. No, no, en el gobierno central no. La seguridad tiene múltiples aspectos, múltiples variables que hay que atender y hay que seguir atendiendo lo que se ha hecho. Este gobierno no se permite ayuda de técnicos reales y de personas que tienen la capacidad. Hay mucha gente valiosa en el gobierno trabajando muy bien, Emilio. Hay muchos hombres y mujeres muy buenas trabajando. Que hay oportunidades en otros ministerios y en otras direcciones de seguir mejorando. Sí las hay, siempre las hay. Esto es muy... Señores, yo me tengo que... Se lo sabemos. Y ustedes se han aprovechado... Media hora más ya. Media hora más ya. Yo vine dos minutos para irme. Usted se ha aprovechado de mis niños. Ella pasó por aquí nada más. Cagan de darles un beso y me sentaron. Si mañana fuera la reelección, en el hipotético caso de que fuera otra vez como alcaldesa, y una cantidad de jóvenes que no saben nada de su gestión, le pregunta cuál es su obra, su buque insignia, que usted puede decir, yo hice esto en estos cuatro años. Mira, lo primero es muy importante poner la casa en orden en el aspecto financiero, cuando Emilio se refería a mi mamá, mi hermano Ramón decía en sus palabras que mi mamá fue nuestra primera maestra de finanzas. Es importante que los jóvenes sepan que para uno bien administrarse, tiene que tener un debido manejo financiero de lo que sea. Cuando tú te casas, cuando tú te independizas, tú tienes que saber qué tú generas, cuáles son tus ingresos y qué puedes gastar. Esa disciplina es importante. ¿Por qué? Porque de esa disciplina podemos planificar las ejecutorias posteriormente. Entonces, ¿qué hemos hecho con lo que tenemos en el ayuntamiento, que es un presupuesto bastante limitado? Lo primero es, como te dije, mejorar esas condiciones financieras con ese acuerdo transaccional y esa reingeniería que hicimos en el tema de la recogida de desechos de esos contratos y mejorar con los mismos arbitrios los cobros. Eso también es importante porque eso es gestión. Y luego de que tenemos mejores cobros, que mejoramos en ese sentido, entonces, ¿qué hemos podido desarrollar? Primero, con el apoyo de muchas empresas del sector privado y del propio gobierno central, la recuperación de espacios públicos. Pero más que una recuperación, yo decía el otro día, de una infraestructura, de lo frío de un cemento, de una acera, una construcción, una reconstrucción de aceras y contenes, es la recuperación de un espacio para aprender una nueva manera en la que interactuamos con él como ciudadano. ¿Por qué yo te digo que eso es importante? En los 125 espacios recuperados que tenemos, en cada parque hay una impresión de las reglas de ese parque. Y hay un ciudadano que asume con nosotros la gestión compartida de ese espacio. Y hay un apoyo, posiblemente, de alguna institución o empresa que ha querido ayudarnos en la recuperación y en el costo de esa recuperación. Y entonces se dan tres factores que yo digo que nos sirven de laboratorio para transpolarlo a nivel nacional en lo que debemos como país, cómo debemos trabajar. Debemos trabajar de la mano con la autoridad, con el ciudadano y con el sector privado. poniendo las reglas claras para poderlas cumplir y saber que si no hacemos y promovemos una convivencia de respeto y pacífica, no tendremos ni un mejor parque, ni una mejor ciudad, ni un mejor país. Alcaldesa, ¿no le quitaron la corona de belleza? Ay, muchachos. ¿No le quitaron? Lamentablemente, discúlpame. Discúlpenme. Yo no lo vi. No lo vi. ¿Y en qué estaba usted que se acotó tan temprano? No, tenía una sobrina, se casaba y no lo vi. ¿Está de acuerdo con lo que está pasando en el género urbano en la República Dominicana? Oye. Y de ahí se tiene que partir para cualquier decisión, ya sea de política pública o de lo que sea, usted tiene que partir de las realidades. Y la música urbana es una realidad en la República Dominicana. Sí, claro. El pertenebre de Duquesa, por favor, como está actualmente. La realidad es eso. Bueno, tú sabes que Duquesa está en Santo Domingo Norte. Ajá, pero usted tiene información. Yo soy, digamos, cliente de Duquesa, porque la disposición final de los desechos nuestros se hace en Duquesa. La Presidencia de la República ha ordenado su intervención y están trabajando en la recuperación de los caminos y del acceso a Duquesa. Y eso es una realidad. Ok. Gracias a la alcaldesa que dispuso de un tiempo que no tenía y lo dispuso para estar con nosotros. Porque Manolo lo agarró y pensó, dijo, bueno, señores, la senté aquí, déjamelo dejarla ahí. La invitación queda abierta para otro día. Gracias, mi amor. Un beso al bebé. Cuídalo mucho. Gracias, sí. Amén. La invitación queda abierta. Emilio, gracias. Gracias, señores. Gracias. Y les deseo el mayor de los éxitos. Amén. Así que se me cortan bien. Manolo, tú síguete portando como te dé la gana. Gracias, gracias. Hacen una foto con ella aquí. Claro, una foto. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Venga. ¡Gracias!